El Festival Internacional Colima Jazz Celebramos 10 años de Universo 94.9 con 3 grandes conciertos de jazzistas internacionales De Cuba, el pianista del Buenavisa Social Club, Rolando Luna, jueves 7 de junio De la escena contemporánea de Nueva York, la saxofonista Melisa Aldana, viernes 8 de junio Terminamos nuestra fiesta con el contrabajista Agustín Bernal, sábado 9 de junio Teatro Universitario, 8 y media de la noche Venta de boletos en Mr. CD y en taquilla, apoyando la cultura en Colima, La Marina